A levántate cantonar y espisa pa' la ribera, escucha que ya se pica, se siente al llegar la verna. A levántate cantonar y espisa pa' la bandera, la color sangre toro y el orgullo en sus penas, la misma color que tiene la historia de nuestra tierra. Fue que primero fueron los dalgares los que estudiaron en la sierra, bien pues fueron los iberos cartagineses con el paz. Los romanos vin de aquí, sabis y blaón con ella, y percanta la antonese, el que luchó en las pereas. A levántate cantonar, a repunto a nuestra tierra, a trihuata a nuestros pueblos, espumala nuestra lengua, remétenos los paisanos, el orgullo a nuestra huerta, el orgullo a nuestros gestos, a valdiflano a la tierra, a la mar a las barracas, remétenos la conciencia, remétenos el orgullo, remétenos a nuestra etapa, a que nuestro pueblo unido, sofía la ramadera, no premita ya en jamás, espiátela a nuestra tierra, no premita ya en jamás, espiátela a nuestra tierra. A levántate cantonar, esquiza pa' la ribera, asucha que ya cerquita, se tienta a llegar la verna. A levántate cantonar, esquiza pa' la bandera, la color tan mejor, el orgullo en sus penas, a mesa color de pie, la estudiante, que habrá. A levántate cantonar, esquiza pa' la bandera, a la mujer mur residency, je возможa, para transmitir la granja, ozca para transmitir la granja, para transmitir la granja resane постоянna,